La Quiero La Quiero La Quiero Morir La Quiero Morir Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. La Quiero Morir Ella para las horas de cada melón y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. La Quiero Morir 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 La Quiero Morir